Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEMUG, capítulo 85. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Comenzamos con algunas noticias. Recuerden que pueden encontrar en la página www.eeymuc.com una serie de cursos y diplomados para fortalecer, crear y mantener habilidades profesionales, competencias en el área de Industria 4.0, Comunicaciones Industriales y Empleo 4.0. Todos los detalles visitan mi página y evidentemente pueden acceder a un curso totalmente gratuito de principios de automatización industrial para aquellos que se inician o quieran comenzar conociendo tecnologías propias de la industria. Visiten entonces mi página www.eeymuc.com Comenzamos nuestro podcast del día de hoy siguiendo la línea de la planeación de contenido. Los días jueves tenemos tips en la red social profesional LinkedIn. Realmente ya saben que es usar de una manera estratégica esta red social para generarse oportunidades, conexiones, networking valioso y esas oportunidades están asociadas a buscar empleo o a posicionarte en un nicho o segmento ofreciendo tus servicios ya sean de consultorías o productos si es que estás vendiendo o estás con alguna conexión en la parte comercial. Y en mi plataforma saben también que tengo un curso que lo he denominado Empleo 4.0 La nueva era de la cuarta revolución industrial en el aspecto, en el ámbito de la búsqueda de empleo cómo utilizar esta red social para generarse ese tipo de oportunidades. Vamos entonces hoy con unos tips, especialmente quiero hablar de la importancia de las etiquetas. Las etiquetas llamémoslas aquellas palabras cuando se está creando contenido, colocando información que van con el numeral para que les quede más sencillo, las tags. ¿Qué importancia tiene este tipo de herramienta? Pues básicamente lo que hacen todas las redes sociales, la gran mayoría de redes sociales es identificar o agrupar un tipo en particular de contenido. Y pues por ejemplo, yo habitualmente, voy con mis ejemplos, habitualmente o bueno, como la manera en que yo utilizo todos los servicios disponibles en LinkedIn. Cada vez que yo genero un artículo en esta red social, estoy detrás de posicionar unas palabras claves. En mi caso son, ustedes yo creo que si han ido a mi perfil de LinkedIn, utilizo etiquetas como Industria 4.0, pues no están al 4.0, entonces coloco Industria 4.0, o sea, Industria 40. Utilizo etiquetas como I.I.O.T. Utilizo etiquetas como Comunicaciones Industriales y también en algún contenido utilizo etiquetas como Modbus RTU o Protocolo Modbus. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué estoy buscando allí cuando utilizo este tipo de tags? La intención mía básicamente es generar el contenido y marcarlo que quede asociado a estas tags, a estos numerales. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien en la red social esté buscando Industria 4.0, esté buscando I.I.O.T., pues como mi generación de contenido es muy frecuente, tengo una gran posibilidad o una alta probabilidad de que aparezca alguno de mis artículos. No son artículos, alguno de mis posts, alguno de mis publicaciones en esta red social. Pues evidentemente lo que estoy tratando de posicionar es mi contenido frente a esas palabras claves. Consejo entonces a continuación, yo ya tengo unos tags identificados que están evidentemente relacionados con mi intención de ofrecer mis servicios de consultoría, de que la gente pueda conocer mi plataforma de entrenamiento online, de que puedan apoyarse en mí si quieren resolver problemas en sus proyectos de integración de tecnologías, de la pirámide de automatización. Entonces yo lo que busco es precisamente posicionarme con mi perfil, pero evidentemente genero una actividad frecuente y ese contenido lo tengo marcado por medio de las etiquetas. ¿Y yo qué les recomiendo? O sea, ¿qué recomiendo para todos los que están escuchando este podcast y que muchos pues ya son profesionales y tienen algún producto o servicio? Y es que escojan, seleccionen muy bien un nicho de mercado. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, hay que mantener el foco o atraer la atención en un solo sitio o en un solo segmento o un solo nicho. Hay tanta información que estamos en la época de la especialización. O sea, es que hay mucho contenido, mucha información, todo está online y si nosotros empezamos a generar tags en diferentes áreas, pues lo que estamos perdiendo es energía un poco y lo que estamos perdiendo es la oportunidad de que se pueda concentrar muchas de esas búsquedas hacia las etiquetas claves que hemos seleccionado. Voy a colocar un ejemplo distinto del campo mío como para que se ilustre. Supongamos que tenemos, a ver, del campo D tenemos un especialista en fotografía y es en fotografía, no sé, como en exteriores o en la naturaleza, ¿ok? Entonces digamos que son fotografías de la naturaleza. ¿Qué vamos a tratar de hacer en ese caso? Pues evidentemente tenemos que hacer la gestión de nuestro perfil con la información básica que ya lo hemos mencionado en otros episodios. Estaré dejando aquí en las notas el enlace a esos otros podcasts y vamos a buscar las tags o las etiquetas claves. Esas etiquetas que representen el segmento del nicho donde yo quiero posicionarme. Por ejemplo, una sería fotografía, otra sería naturaleza, otra sería tal vez aire libre o fotografía exteriores, bueno, ya vamos buscando un grupo de tags pero muy reducido que represente el segmento en el que me quiero especializar. Una vez ya tenga esa selección de tags, lo que voy a hacer es evidentemente comenzar a tener un hábito de publicación y de generación de contenido en esta red social. En el caso de la parte de la fotografía, con mis ejemplos ya lo pueden ver porque pueden ir a mi perfil de LinkedIn y ven que yo diariamente estoy colocando un post en mi muro, por decirlo así. Pero el fotógrafo lo que podría hacer como estrategias es empezar a compartir parte de su portafolio y evidentemente estaría la fotografía colocando información tal vez curiosa de apoyo a la fotografía, el sitio donde la tomó, tal vez el mes y el año y podría también colocar el tipo de hardware o de equipo que empleó para tomar esa fotografía y va a colocar los tags. Aquí viene la otra situación y es que ya tenemos ese post, esa generación de contenido pero es importante ser constantes y crear un hábito de publicación, hacerlo al menos una diaria o una por semana de ahí ya para hacia arriba no recomiendo mucho ya sería mucho tiempo sin tener actividad para poder tener evidentemente un impacto dentro de la red social ¿Por qué les digo esto de la frecuencia de publicación? He notado algo en LinkedIn, lo he notado por el número de invitaciones a conectar pues en la medida en que uno está generando mayor actividad las personas de mi red empiezan a darle, a mostrar interés por lo que estoy publicando y a recomendar el contenido la misma red social también empieza a promover, a promover mi perfil un poco y eso es lo que estamos tratando de generar, de llegar a personas nuevas de ampliar nuestro networking y cómo se empieza a potenciar eso con una frecuencia de publicación bastante alta yo diría que al menos una vez por día es el número ideal como mínimo para estar allí tratando de generarse un espacio dentro de LinkedIn ahí les di un ejemplo entonces como los tags pero en un sector que no es el mío se podría aprovechar y estaría posicionándome por esas palabras claves dentro de la red social y evidentemente pues cuando se den las búsquedas la posición en la que aparezco yo va en función de todo esto que les estoy diciendo de todas estas recomendaciones lo ideal y hacia donde hay que apuntar es estar en las primeras posiciones cuando se haga una búsqueda dentro de LinkedIn de esas palabras claves, de esas tags, de esas etiquetas bueno cuéntenme un poco ustedes déjenme en los comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast ya saben que estamos en Evo, Spreaker, Spotify, Apple Podcast cuéntenme qué tags están usando para posicionar su contenido en LinkedIn o cuéntenme si realmente conocen algo o no saben nada de esta red social quiero tener ese feedback también en los comentarios del video porque estoy subiendo los audios a mi canal de YouTube pueden dejarme allí su participación su aporte en los comentarios de cada video del canal de YouTube y finalmente pues pueden visitar mi página www.eeymuc.com y en el formulario de contacto dejarme sus inquietudes o aportes me despido de ustedes con un fuerte abrazo y les deseo un feliz jueves chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!